Mujeres Si yo muero, primero que tu Quiero que me lleves, una linda cruz No blanca, no negra, la negra por Dios No seas tan ingrata, te lo pido mi amor No blanca, no negra, la negra por Dios No seas tan ingrata, te lo pido mi amor Te vas y me dejas, me dejas llorando Te vas y me dejas, con el alma herida Quizás cuando vuelvas, ya no encuentres vida Irás a mi tumba, y ahí llorarás Quizás cuando vuelvas, ya no encuentres vida Irás a mi tumba, y ahí llorarás Mujeres Que si yo muero, primero que tu Quiero que me lleves, una linda cruz No blanca, no negra, la negra por Dios No seas tan ingrata, te lo pido mi amor No blanca, no blanca, no blanca, la negra por Dios No seas tan ingrata, te lo pido mi amor Te vas y me dejas, te lo pido mi amor Te vas y me dejas, me dejas llorando Te vas y me dejas, con el alma herida Quizás cuando vuelvas, ya no encuentres vida Irás a mi tumba, y ahí llorarás Quizás cuando vuelvas, ya no encuentres vida Irás a mi tumba, y ahí llorarás Subtitulado por Jnkoil